qué tal mi gente se acuerdan que en días anteriores les hice un vídeo sobre un golpe que está presentando este tratador force 1610 entonces procedí a quitar la tapa de los balancines y voy a aflojar la rampa de los balancines lo voy a sacar para mirar si de pronto es una varilla impulsadora que esté partida aunque a simple vista las palpo así no pero para descartar voy a hacer esa prueba entonces seguidamente haciendo esta prueba si vemos que no las varillas están bien las impulsoras toca va a empezar a bajar culata a bajar los inyectores sacar los inyectores uno por uno a bajar las tuberías de suministro y acomodarlo todo en una parte bien y empezar a bajar culata empezar a bajar culata para levantar y ver el posible daño porque está produciendo un ruido un golpeteo al hacer esta prueba pero ahí vemos que no presenta ningún problema aquí en la rampa los balancines que no es una varilla impulsadora entonces como les digo baja musculata pero tenemos que bajar todo el sistema de alimentación lo que es inyectores tuberías bajar la base portafiltro sacar la portafiltro y seguidamente bajar el cartel para por debajo mirar por arriba entonces por ahora les hago este videito mostrándoles aquí la primera prueba que voy a hacer no entonces nada mi gente espero que mi videito sea de ayuda de algo para alguien que de pronto tenga su propia máquina y pueda hacer una prueba de estas entonces mi gente más adelante les hago el otro vídeo cuando ya baje el cartel y baje la culata y ahí les voy a mostrar pistón por pistón bueno mi gente nos vemos en otro próximo videito